en esta última oportunidad que Dios nos concede de esta vez de estarmos aquí, abra ya hermano en Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1, abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios Hechos capítulo 1, su vida nunca más será igual después de esta noche todos estos días hemos estado dando énfasis en lo que es evangelismo y misiones como dice el pastor Romero hay que darle, darle, martillar, 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 martillar esa responsabilidad de la iglesia que lo que es hermanos ganar almas para Jesús yo creo que al final de estos tres días de esas cinco predicaciones usted ya no es lo mismo ¿verdad que no? somos apasionados por Jesús apasionados hermano, cuando usted ya es apasionado hermano cuando usted se enamoró de su esposo usted se apasionó fíjese bien que el mundo se torna novio para casarse pero nosotros los cristianos casamos para ser novios toda la vida ¿usted entendió? ser novio toda la vida, llevar una tarjeta a su esposa comprar regalos y las mujeres le gustan eso, que abra la puerta del carro, que le compre regalos ahora viene la navidad y un anillo y todo oh hermano, eso es tremendo pero recuerde que nosotros casamos para ser novio es tu eterna novia, es tu novia yo digo a Dama todos los días yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo todos los días, todos los días un día la senté y le dije mira te lo voy presta atención lo que te voy a decir te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo porque si algún día del mes se me va ya te lo he dicho todos los días esa es pasión that's right, pasión pasión es usted amar es responsabilidad es esa entrega, es la madre de tus hijos hermano eso es tremendo hermano es la mujer que te enamoraste, te apasionaste por esa mujer con Jesús usted está apasionado por Jesús un día él viene a llevar su iglesia de cual nosotros nos hemos casado con Cristo forever y si estamos casados con el Señor Jesús que es el cabeza de la iglesia él demanda fidelidad, entrega pasión para él, renuncia, trabajo y ahí usted pone un montón de cosas si usted quiere Hechos 1.8 por favor podemos decirlo ya de memoria verdad pero recibiréis poder fíjense bien esa palabra pero, pero pero en el hebreo es borrón y cuenta nueva lo mismo en el griego pero, que si que todo lo que pasó antes fue cumplido en el Nuevo Testamento era sombra de lo que iba a venir aquí está el Señor hablando de la promesa del Espíritu Santo pero recibiréis poder poder, palabra griega aquí es eusoya, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y porque es que él nos llena y me seréis testigos esa es la razón del bautismo del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra en una de esas cuatro opciones que está aquí Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra está incluido usted hagan un llamado para cada persona que está aquí en Hechos 1.8 abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo háblanos con poder y autoridad Señor en esta noche gracias por lo que tú hiciste Señor el viernes, gracias por lo que tú hiciste ayer hiciste esta mañana en el culto de las 11 y vas a ser ahora háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre porque cuando tú hablas nadie se pone a mover háblanos en el poder de la autoridad de tu Espíritu gracias por los pastores José Luis Romero la pastora Digna sus hijos gracias por el pastor Josué Alfaro la pastora Celia la niña Rebeca gracias Señor por los líderes gracias por los servidores por los diáconos gracias Señor por la iglesia Pena de Oré bendiga esta iglesia bendiga aún más haga florecer traiga un avivamento tremendo llena Señor a esa iglesia de tal manera con ganadores de almas hombres y mujeres apasionados por Jesús que pueda transformar a esa ciudad de Houston Señor en el nombre de Jesús gracias por el honor y el privilegio de que me dice estar una vez más en ese público Señor gracias en el nombre de Jesús lo bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y hable tu palabra prediques tú por mí Señor hables con poder con autoridad reconozco que no soy nada y nadie delante de ti solamente un siervo es inútil y te pedimos Señor que tú hagas fluir tu palabra en el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén dale un aplauso hermanos al Espíritu Santo dale un aplauso al Espíritu Santo gracias hermanos gracias podéis sentar mis hermanos por favor si usted empezara con su carro gracias a atención en una velocidad de digamos 80 kilómetros 60 kilómetros y le diera un nuevo testamento a cada persona no salva el número de personas no salvas son 30 veces la vuelta alrededor del mundo imagínese usted el número de personas que no conoce a Jesús si usted pone una enfrente de la otra son 30 veces la vuelta alrededor del mundo es imaginable el número de personas ¿verdad que sí? si usted empezara a 60, 80 kilómetros usted demoraría cuatro horas para dar una vuelta y claro que llegaría en un lugar que usted tendría que tomar el barco porque está en el mar cuando usted terminara de dar una vuelta demoraría cuatro años cuando usted termina la cola habrá aumentado 60 kilómetros y todavía le falta 29 vueltas entonces usted haga 29 veces cuatro usted va a tener 117 años que no hay persona no hay carro y no hay nadie que pueda dar las 30 vueltas y ni el tiempo le va a dar para usted dar 117 años las 30 vueltas alrededor del mundo entonces la tarea del evangelismo mundial es una tarea tan profunda es una tarea tan difícil tan difícil que cada vuelta que usted da en cuatro años 60 kilómetros aumenta la fila usted tiene que dar 1760 kilómetros nuevamente la vuelta para sólo alcanzar la fila la gente que aumentó o sea para que usted entienda mejor cada niño que nace es una generación que necesita ser evangelizado o sea la tarea de la evangelización es interminable cada nuevo niño necesita ser evangelizado es una nueva generación entonces la tarea del evangelismo y misiones donde sólo tenemos 82 mil misioneros es un trabajo enorme es un trabajo hermano para la mente humana imposible ganar el mundo para Jesús imposible excepto si él traiga un avivamento extraordinario en todos los continentes del mundo y él despierte la iglesia que sea una iglesia ganadora de almas Oswald Smith dijo una vez en el congreso de Billy Graham en Berlín en 66 él dijo si el deseo de Dios es alcanzar todo el mundo para él para Cristo si el propósito de Dios es que todo el mundo oiga sobre Cristo en el mundo entero y el deseo y la pasión del corazón de Dios es que todo el hombre venga al conocimiento de Cristo a través de evangelismo y misiones y usted referencia a la iglesia usted y yo nosotros y usted no está interesado en evangelismo y misiones hay una gran probabilidad que usted usted o yo usted nunca haya nacido de nuevo todavía hermanos ese es un statement es una declaración tremenda esa es una declaración tremenda Oswald Smith fue el pastor de la iglesia de People's Church en Toronto en Canadá él era candidato a ser misionero en China y entonces Dios le habló a él y le dijo yo no quiero que tú vayas a China yo quiero que tú fundes una iglesia misionera y al invés de yo mandar tú a China yo voy a mandar a través de tu iglesia de tu ministerio centenas de misioneros y la iglesia de People's Church en Toronto Canadá mandó centenas de misioneros él mandó millones de dólares a las misiones ¿sabe lo que él decía? él decía eso de cada dólar canadiense que invertimos aquí localmente vamos a invertir siete dólares en las misiones internacionales o sea si él invertía un dólar para pagar los bills de la iglesia o un dólar las misiones domésticas en Canadá él invertía siete dólares para la evangelización mundial y su iglesia creció su iglesia creció él mandó misioneros al mundo entero cuando Billy Graham hermanos habló de él habló de un hombre extraordinario con una visión tremenda y de hecho Billy Graham predicó en el funeral de él cuando murió Oswald Smith Oswald Smith fue el hombre que escribió un libro llamado Pasión por las Almas yo leí ese libro hermano hace 38 años atrás 38 casi 40 años 39 casi 40 años atrás yo leí ese libro cuando yo era un jovencito de 16 17 años por ahí Pasión por las Almas un libro tremendo de Oswald Smith que todavía lo tienen fue un clásico no hubo un libro igual donde él habla de la pasión que debemos tener nosotros de la iglesia eso es lo que debemos tener pasión pasión esta esta causa esta idea que nosotros debemos tener hermanos que nosotros no vivimos para nosotros usted tiene que pensar mire hermano piense que van a escribir como se dice la lápida en el cemeterio la lápida la piedra si lo escribe lo escribe ahí arriba hombre usted no quiere hablar porque tiene miedo pero esto es que lo van a escribir ahí el tombstone como se dice tombstone la lápida si la lápida que van a escribir de usted tus hijos tus nietos o si dios fuera a escribir de usted y de mí que escribiría dios en la lápida de la piedra nuestra el día de mañana si jesús no viene en el cemeterio que cambio usted causó en el mundo será que la humanidad va a notar que usted estuvo aquí será que usted no solamente pasó o usted dejó huellas para los demás seguir a usted eso es tremendo hermano en el impacto que tú puedes hacer a los demás dejar huellas que usted puede cambiar los demás a través de tu testimonio a través de tu vida y me seréis testigo de Jesús primero en Jerusalén Jerusalén es tu ciudad es el lugar local tu trabajo tu escuela tus amigos tus vecinos en ese caso Houston donde usted vive o las ciudades aquí al alrededor Romanos 15 19 Pablo decía con potencia de señales y prodigios y en el poder del espíritu de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo o sea este es tu Jerusalén local tu responsabilidad es ganar tus amigos tus familiares tu vecindario tu barrio es ganar tu Jerusalén es tu Jerusalén local usted es responsable de ganar Houston Dios no te va a pedir lo que es ninguna cuenta y razón de donde Dios no te ha llamado Él solo te va a pedir razón a lo que Él te ha llamado como un misiólogo dijo una vez misiones va a empezar muchas veces no del otro lado del mundo sino misiones va a empezar del otro lado de la sala usted ganando tus propios familiares para Jesús como un misiólogo como un misiólogo hablando con un joven que quería tener un llamado mundial y quería ir al otro lado del mundo ganar almas y el misiólogo con mucha experiencia le dijo ¿usted ha ganado tu vecino para Jesús? no ¿usted ha ganado algún familiar para Jesús? no ¿usted ha hablado en el trabajo de Jesús? no ¿usted ha hablado en la escuela donde usted estuvo de Jesús? no y usted cree que Dios le va a enviar a usted digamos China donde usted va a llevar 10 años para aprender el idioma y Dios te va a enviar allá y entonces usted cree que ellos van a creer más en un extranjero que va a tener dificultad de hablar del evangelio con otro idioma ¿usted realmente cree que si tú no ganaste con tu idioma tu idiosincrasia tu tu propia gente tu cultura que tú conoces a ellos no ganaste un alma para Jesús tú realmente crees que Dios te va a mandar del otro lado del mundo cuando tú no saliste del otro lado de la sala entonces la gente tiene una idea misiones misiones mundial no hermano usted no necesita salir de Houston aquí usted tiene suficiente trabajo aquí aquí usted tiene una de trabajo tremendo una vez dos hombres de negocios americanos fueron a Australia y le habían dicho en el hotel que aquella noche iba a pasar un fenómeno el fenómeno es que se levantaba el mar y echaba miles de pescaditos en arena y los pescaditos morían entonces ellos fueron creo que era Melbourne ellos fueron y uno se levantó más temprano que el otro y fue correr hacer ejercicio al lado de la playa y cuando él llegó aquella noche había pasado el fenómeno estaba lleno de pescaditos en la orilla presta atención muriendo todavía algunos se movían todavía algunos estaban vivos y él paró y empezó a tomar pescadito por pescadito uno por uno empezó a echar para adentro pero imagínense estaba lleno eran miles uno por uno uno por uno y su amigo se levantó más tarde vino y le dijo ¿qué estás haciendo? estoy poniendo los pescaditos que todavía viven para dentro del mar y dijo su amigo pero eso es imposible son miles denle una mirada la playa entera está llena de pescaditos y él tomó un pescadito vivo en la mano y dijo eso es verdad yo no podré poner todos los pescaditos para dentro del mar pero a este que tengo en la mano a este lo haré la diferencia y lo echó para dentro del mar entonces usted tiene que pensar que muchas veces nosotros pensamos en numerología el número multitudes pero multitudes se ganan uno por uno 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 a veces pastores son llevados hermanos por la idea esa de de tener miles y miles y miles de miembros y hubo una tal doctrina unos años que 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 se multiplicaba que ese roto que fue un desastre fue un horror para no decir el nombre que muchos están metidos en esa falsa doctrina de querer crecer mejoría lo que tuvieron fue un montón de gente sin calidad un montón de gente que no servía porque es mejor usted tener una iglesia que son discípulos de verdad hombres y mujeres de carácter que usted puede contar con ellos lo que tener diez mil y usted no puede usar cien el señor no se preocupaba con números el señor Jesús se preocupaba con carácter las multitudes no le seguían y él no escogió doce y los doce uno le traicionó y el otro lo vendió y uno mandó que venga fuego del cielo y uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda no tremendo equipo Jesús tenía piénsalo Dios necesita de carácter hombres y mujeres de Dios de carácter que pueda continuar el trabajo y la obra del ministerio fíjese estaba un avivamento tremendo en Samaria en Hechos 8 estaba un avivamento tremendo y Dios vino a Felipe y le dijo ve hacia el sur quien pasó por ahí el eunuco uno lo ganó lo bautizó y los teólogos y los eruditos estudiados dicen que llegó en Etiopía y allá empezó la primera iglesia en África en Etiopía Jesús estaba en Marcos capítulo 4 ministrando a una multitud tremenda de momento Jesús dijo vamos al otro lado del barco no está en la Biblia pero seguro Pedro le dijo pero señor aquí está la gente aquí está la multitud aquí está la fama aquí está la gente vamos al barco pasar al otro lado cuando llegara al otro lado quien estaba allá el gadareno uno solo él fue salvo quiso seguir el señor se le dijo que no pero él fue y evangelizó la decápolis de Jerusalén o sea las 10 ciudades alrededor del mar de Galilea uno lo que Jesús no había podido encontrar en la multitud que le estaba ministrando encontró en un corazón solo basta Dios tomar un hombre y una mujer llena del poder del Espíritu Santo un hombre y una mujer un pastor un misionero un hombre lleno del poder de Dios para llenar a esta persona y enviar a esta persona a predicar la palabra donde él quiera y él va a ganar miles de gente para Jesús y tú puedes ser esta persona segundo Judea es a nivel nacional su país su nación mexicanos ganando mexicanos salvadoreños salvadoreños hondureños hondureños brasileños hechos 26 20 dice sino que anuncié primeramente los que estaban en Damasco en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles que se arrepintiese y se convertiese al Dios vivo haciendo obras dignas de arrepentimiento o sea Dios le toma de un nivel ya local y hay aquel que tiene un llamado a un nivel nacional ya él viaja dentro de las ciudades para allá y para acá para allá y para acá adentro de las ciudades de su país el general MacArthur dijo cuando Estados Unidos ganó la segunda guerra el general MacArthur escribió mil cartas a mil iglesias y dijo mándame mil misioneros y entregaré un Japón cristiano el día de mañana solo dos iglesias contestaron y mandaron dos misioneros y hoy tenemos un Japón que es 99% budista el menos de 1% es cristiano yo ya prediqué tres veces en Japón es difícil es terrible es una opresión terrible es una intelectualidad terrible lo mismo que África es brujería hechicería satanismo y obras satánicas y obras de hechicería y santaría usted va a predicar a Japón hermanos es imposible que usted no vaya bajo el poder de Dios porque el nivel de orgullo de soberbia de arrogancia pero los japoneses es un pueblo muy preparado hermano muy preparado preparadisísimo y para ellos el evangelio hermano es un cuento de hadas eso de que Eva habló con la serpiente la serpiente hablaba y todo eso eso es cuento de niños entonces para ir a Japón a predicar hermano es difícil ya es difícil en otras partes del mundo difícil es Japón escribió mil cartas porque piense conmigo hermano era el momento de la iglesia de aquí y del mundo entero ganar a Japón para Jesús porque porque Japón se había rendido rendido a los americanos y para ellos esto es porque el emperador entonces era considerado Dios y el emperador rendirse y firmar el acuerdo de paz era el momento porque porque los japoneses estaban desiludidos de Buda desiludidos en manos de que su fe había fallado que Buda los había traicionado y que ellos perdieron la guerra pues claro la bomba atómica cayó en Nagasaki Kirishimi de Japón un de Japón era el momento el momento propicio de ganar Japón para Jesús no respondieron las iglesias y hoy tenemos un Japón budista hoy tenemos la oportunidad de ganar los hispanos para Jesús en esta nación pero no hay manera hermano pastores viven en división iglesias viven en división y los que no viven en división y los que no viven hermanos en un individualismo tremendo se levantan aquellos para dividir las iglesias y dividen las iglesias y traen problemas hermano la obra hispana es muy difícil los pastores me comentan historias de dolor de ganar a las personas para Jesús de discipularlas casarlas presentar sus hijos y todavía eso se levanta cabecillas y los divide la iglesia hermanos es tremendo hoy tenemos una oportunidad con tantas iglesias hispanas que hay de ganar los hispanos para Jesús pero usted ve la numerología miren las iglesias que hay en Houston hay centenas de iglesias están haciendo una cosa no están haciendo nada Houston está perdida porque todo el mundo y todo pastor trabaja para su reino para su iglesia para su concilio para mí para mí para mí para mí no están interesados en hacer algo juntos en conjuntos de que sirve tener un montón de iglesia iglesitas de 10 15 20 personas un montón pero no tiene impacto ninguno los homosexuales hacen desfiles y marchas y miles y miles y miles la iglesia tiene una dos tres cuatro cinco y uno contra el otro la iglesia es el único ejército que mata sus propios soldados nosotros tenemos que cambiar en el nombre de Jesús cambiar 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 y hacer actividades a puntos hermanos de sacudir a esa nación bajo el poder del Espíritu Santo es tiempo de olvidar de nosotros mismos de nuestro concilio y que nosotros somos olvídate de eso esas cosas de hombres olvidar de nuestras diferencias teológicas y dejarlas para el cielo y ahora trabajar ganar almas salir a las calles distribuir folletos literatura tocar las puertas inundar los barrios del evangelio del Señor Jesucristo y ganar a esa ciudad para Jesús tercero está Samaria comunidades aisladas o segregadas las tribus no alcanzadas la ventana 1040 donde está la mayoría de nuestros misioneros donde está las 62 naciones menos evangelizadas del mundo hechos 845 pero fueron esparcidos e iban por todas las partes anunciando el evangelio y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo 62 naciones menos evangelizadas del mundo ahí están los pobres de los pobres usted sabe cuánto gana la gente que está en la ventana 1040 2 dólares y 35 centavos al día como usted hermano va a llevar tus libros en esa nación primero no habla en español hermano la mayoría de la gente de la ventana 1040 son los pobres de los pobres esa gente gana a veces 30 dólares al mes 35 40 dólares al mes y usted va a esas naciones y tu corazón se quebranta de toda la bendición que nosotros tenemos aquí en Estados Unidos y pudiéramos compartir con los demás sin embargo no lo hacemos nosotros tenemos que volver hermanos a esta compasión a esta entrega a vivir hermanos un evangelio diferente de pagar el precio para ir más allá de lo que Dios nos llamó para hacer Jesús dijo bien claro si te obrir caminar una mía camine dos de llegar más allá de llegar más allá de llegar más allá esa renuncia del pago del precio la abnegación ya nosotros no hacemos para ser cristiano en India para ser cristianos en los países islámicos países hermanos comunistas socialistas la gente paga un precio tremendo paga el precio con su vida por servir a Jesús una vez Hudson Taylor fue a Londres y él estaba convocando gente para ir con él a China y él estaba predicando y entonces terminó y dijo el que quiera apuntarse y vamos a hablar con usted y ver su capacidad y si usted puede ir a China y entonces vino un señor con una pierna sola de muleta vino despacito con una pierna sola y se acercó a Hudson Taylor y él dijo yo quiero apuntarme para ir a China y Hudson Taylor dijo con mucho respeto y cariño dijo hermano usted no cree que ir con una pierna sola a China va a ser difícil para usted porque era aquellos años de los años 1800 hermano usted tendrá que subir montaña bajar montaña subir caballo bajar caballo entrar subir en carrozas y con una pierna sola será muy difícil no que estamos rechazando su trabajo pero será muy difícil usted ir con una pierna sola y Hudson Taylor quiso saber estaba curioso dijo y por qué usted quiere ir a China con una pierna sola y dijo el hombre yo quiero ir a China con una pierna sola porque yo veo muchas personas que tienen dos y no quieren ir lo que es la renuncia hermano lo que es la paga del precio renuncia la renuncia que Dios nos pide a nosotros para tener en el evangelismo y misiones es renunciar hermano lo que es 10 o 15 o 20 minutos que usted puede estar en su casa mirando su programa favorito de la televisión y usted puede salir cruzar la cerca y tocar la puerta de su vecina y darle un nuevo testamento y hablar de Jesús unos 5 o 10 minutos entienda eso yo quiero que usted ponga dentro de su cabeza la gente ya no viene más a la iglesia la iglesia tiene que ir hasta donde ellos están sabe cuando vienen los impíos a la iglesia cuando pierden el trabajo cuando tuvieron un accidente cuando tienen cáncer cuando el médico le ha dicho vas a morir entonces viene corriendo y llorando a la iglesia la gente ya no viene más a la iglesia hermano si ni los cristianos vienen los impíos van a venir la iglesia tiene que salir afuera la iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora una iglesia que ama una iglesia que se apasiona tener una estrategia de evangelismo y misiones y ganar esta gente para Jesús usted lo puede hacer está en su determinación si usted quiere hacer usted puede hacer usted puede hacer se puede hacer cuarto lugar y último lugar está aquel llamado que es ultrapasar lo que es tu nivel local lo que es tu ciudad y nacional está hasta lo último de la tierra marcos 16 15 ir por todo el mundo y está hablando del cosmos no solamente el mundo alrededor tuyo tu ciudad pero ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura cuando nosotros fuimos a Bangkok el avión demoró 22 horas son 14 hasta Japón usted demora 3 y más 8 hasta Bangkok 22 horas con el avión si usted va de barco usted no llega nunca 22 para Junior que fue conmigo ni sintió el viaje pero para mí que llegamos a las 2 de la mañana y ya teníamos que ministrar hermanos es un impacto tremendo 22 horas y yo fui con mi brazo entumido y mi pierna entumida y después que regresamos de Bangkok de Tailandia y después de la campaña entonces caía enfermo en el hospital y cuando usted llega con un brazo entumido y una pierna entumida en un hospital de emergencia ningún médico te va a dejar salir ellos piensan que es un principio de infarto un ataque al corazón un derrame y whatever yo sencillamente un domingo por la mañana no tenía fuerzas en las piernas para salir de la cama dame la esposa que yo estaba jugando yo dije damaris yo no puedo mover las piernas y yo llevé un susto terrible hermano como decía clavellazo nunca me haga eso a ver hermano ya veo un poquito de cada cosa y yo dije damaris no puedo mover las piernas como no puedo mover las piernas ya levanten los muchachos están ahí vamos a rezonarte les estoy hablando la verdad yo llevé un susto terrible hermano me llevaron de emergencia al Presbyterian Hospital que está en William no más cuando llegué porque la estrategia del diablo es siempre ponerte temor miedo es la estrategia del diablo si él te pone miedo y temor y él te agarra en el temor that's it acaba contigo entonces me llevaron y me entraron con una silla de ruedas porque no podía mover las piernas hermano y cuando llegué al hospital se juntó un montón de médicos tenés eso y tenés eso y tenés eso y tenés eso y uno dijo a Damaris hay que llamar a un oncólogo oncólogo es asunto de cáncer y usted ya ve a una cubana enojada usted ya ve una vez no yo sí muchas veces Damaris se enfureció con este hombre él no tiene nada absolutamente nada ese es un ataque satánico del cual usted no sabe nada porque usted estudió lo que es la anatomía del cuerpo humano pero de la lucha espiritual usted no sabe nada él no tiene nada y yo dentro de mí dile 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 bueno entonces empezaron a hacer todos los exámenes que tenían que hacer se sabe que hay ese exámenes que te ponen adentro de un tubo ¿verdad? MRI se llama MRI CAT scan CAT scan MRI bueno yo hice todo yo hice CAT scan dog scan giraffe scan all kind of scan yo hice todo scan y una mujer de Dios en Australia nos llamó y dejó un mensaje en la mano sin saber nada el Señor te dice a ti que tu enfermedad no es enfermedad es un ataque satánico el diablo te quiere dejar en una silla de ruedas paralizar tu cuerpo tu lado izquierdo por eso mi brazo entumió en la pierna paralizar tu lado izquierdo ponerte un tumor en la izquierda del cerebro acabar con tus campañas acabar con los misioneros acabar con el instituto teológico acabar con tus libros acabar con todo y yo hice todo tipo de examen que usted pueda tener idea en el día siguiente venieron todos los médicos los que tienen es esto y eso y eso yo y dame anulamos cancelamos y está destruido anulamos cancelamos y está destruido cuando yo salí del hospital entonces ellos te dan una hoja y que lo que era entonces científicamente se llama melargia para estética melargia para estética es que los nervios de la espalda podió viajar mucho en los bancos del avión de pegar mucho la espalda en contra del banco del avión se inflamó los nervios de la espalda y la inflamación pasó las dos piernas pasó más al lado izquierdo de la pierna por eso estaba entomido mi brazo entomido mi mano porque estaba inflamado entonces el médico vino a mí y dijo para que usted entienda sus nervios de la espalda es como los mufflers ¿sabes lo que es los mufflers del carro? ¿cómo se dice mufflers? mufflers hay una palabra amortiguadores y dijo él los amortiguadores de tu espalda se están poniendo viejos y le dije ¿qué pasó? por eso le pasó a sus piernas la inflamación porque si se queda en su espalda es un dolor terrible le pasó en sus piernas y en las piernas tenía un dolor tremendo entonces aquella noche en el hospital antes de yo salir Damaris quedó conmigo para dormir en el cuarto del hospital yo sabía que la cubana no estaba durmiendo ella estaba mirando la ventana mirando la pared y estaba llorando y ella se levantó y puso a mi lado y dijo Josué tú no puedes morir y yo le dije ¿quién te dijo a ti que yo voy a morir? tú vas a tener ahí un parrato aquí todavía ¿cómo que eso que va a morir? yo dije toma el pomo de aceite que traímos de Israel y derrámalo sobre la cabeza mía y tú verás que eso es un ataque satánico eso no es nada más y nada menos que un ataque satánico y yo me entré de siete ruedas pero mañana yo voy a salir caminando el diablo va a ver que mañana yo voy a salir caminando de aquí porque Jehová es mi sanador Jehová Rafa Jehová el que me sana Jehová es mi sanador entonces me llevaron hasta bajar al elevador y del elevador yo dije a la enfermera aquí está bien deja yo caminar hasta el carro yo quiero que el diablo me vea quiero que él me vea y tome su iphone y lo saque en una foto está caminando y caminé en el carro como un asobarro tiene muchos satanistas y todo yo dije deja yo caminar que ellos me vean que yo voy a salir caminando de aquí dos días después Junior limpiando alrededor de la casa encuentra un pájaro negro sin cabeza y sin la pierna izquierda trabajo de hechicería trabajo de brujería trabajo de satanismo para dejarme en una silla de rueda pero yo te digo a ti en el nombre de Jesús de Nazaret no hay diablo no hay satanistas no hay trabajo no hay hechicería no hay brujería no hay santería no hay ocultismo no hay nada y nadie que podrá parar en el nombre de Jesús la obra que Dios me ha dado y yo voy a predicar hasta cuando Dios diga que yo voy a predicar yo estoy sanado yo estoy vivo yo respiro yo puedo caminar y en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diablo tú satanista que me vea ahora no me puedes tocar yo estoy cubierto en la sangre de Jesús tú no puedes tocar al pastor Romero su familia al pastor Josué su familia a esta iglesia tú estás destruido en el nombre del Señor Jesucristo tú no me puedes tocar que el Señor te reprenda por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús por la sangre de Jesús denle un aplauso al Señor Jesucristo ¡Yes! ¡Aleluya! ¡Oh! denle un aplauso denle un aplauso al Señor Jesucristo tú no me puedes tocar denle un aplauso al Señor Jesucristo alabado sea su nombre y seréis mis testigos hasta el fin del mundo levanta tus manos y lo alaba levanta tus manos y lo alaba el diablo no puede tocarte el diablo no puede hacerte nada contra tu vida levanta tus manos y lo alaba el diablo no puede hacer nada con usted gracias hermano nada levanta tus manos esta es una iglesia de victoria esta es una iglesia de evangelismo esta es una iglesia de pasión esta es una iglesia evangelizadora el diablo el diablo no va a tocar tu vida ni la mía ni enfermedad ni ataques satánicos ni brujería somos cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo 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 denle un aplauso al Señor Jesucristo no puede tocarte no puede tocarme no puede tocarme no puede tocar tu vida no puede tocar la mía somos sanos somos bendecidos somos prosperados alabados el nombre de Jesús Él nos redimió Él nos sanó Él nos salvó Él nos llamó Él nos envió Él nos dio poder y autoridad de predicar este evangelio en todo el mundo para su honra y para su gloria levante tus manos por unos momentos y lo alaba quien es el diablo para poner a un hombre de Dios en una silla de ruedas si yo no te pertenezco tú podrás tocar los impíos que son tuyos yo no te pertenezco no aceptes la enfermedad no aceptes el ataque del diablo no aceptes la mentira del diablo porque lo primero que Él hace es ponerte miedo y poner temor lo que tú tienes es un cáncer lo que tú tienes es tú no tienes nada es un ataque satánico tú no tienes nada tú estás sanado no tienes nada el Señor nos dará fuerza y nos dará capacidad de predicar hasta cuando Él diga Él nos llamó a predicar en todos los continentes del mundo y lo vamos a hacer hasta cuando Él diga esta noche al terminar en el nombre de Jesús tome esa autoridad que Dios te dio esa autoridad que Él compartió y me seréis mis testigos cuando seáis llenos del Espíritu Santo sea lleno del Espíritu Santo esta noche sea lleno del poder de Dios abre nuevas lenguas en el nombre de Jesús sea renovado en esta noche sea lleno del poder de Dios en esta noche abre nuestras lenguas si no has estado renovado en los últimos tiempos si no sientes esta presencia y este poder hoy es esta noche esta noche en el nombre de Jesús reciba este poder reciba esta autoridad reciba esta unción aleluya reciba no aceptes y eso fue en 2014 y en 2016 un chico me quiso matar allá en Belehem disparó a 10 pies de distancia un satanista disparó en la cabeza en el pecho disparó para matar yo mandé la copia de la bala al pastor el pastor lo tiene la marca de la bala en el púlpito que el Señor me libró la sangre de Jesús el diablo siempre va a buscar a matar a los hombres de Dios pero más son aquellos que están con nosotros do que aquellos que están con ellos con ellos está un brazo de carne pero con nosotros está el brazo de Jehová Dios de los ejércitos para pelear nuestra batalla alabado sea el nombre de Jesús Él no puede esta noche en el nombre de Jesús si usted está aquí sin Cristo si usted está aquí sin Jesús y usted no tiene certeza de vida eterna y usted no sabe si usted muriera usted iría al cielo o al infierno usted necesita arrepentir confesar entregar tu corazón a Jesús tal vez usted ha sido invitado por alguien está descarriado desviado apartado si el Señor quiere perdonar y traerte de vuelta en el nombre de Jesús esta noche es tu noche esa noche el Señor quiere transformar tu vida y transformar tu corazón si te gustaría arrepentir y entregar tu corazón a Jesús y nacer de nuevo tú sabes que no estás bien con Dios si Jesús viene ahora para llevar su iglesia tú no sabes si vas con Cristo se te quedas tal vez hay algunas cosas en tu vida y en tu corazón que no están bien y usted sabe que no está bien y a las personas que están en Facebook Live por Instagram o por la página de la iglesia o YouTube o por nuestra página arroba Josué Rion Oficial sea de cualquier parte del mundo que usted esté sea por la página de la iglesia o la nuestra reconciliate con Dios reconciliate con el Señor Dios permitió los medios de las redes sociales para alcanzar el mundo para Jesucristo si usted no tiene a Cristo hoy aquí y ahora esta es tu oportunidad y si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador ahí mismo donde tú estás levante tu mano derecha yo voy a orar por usted habrá alguien en esta noche habrá algún invitado habrá alguna persona habrá alguna persona que no tiene a Cristo Dios le bendiga aquí tiene una persona vamos a pedir que ella venga aquí adelante por favor quiero tener el honor y el privilegio de orar por usted personalmente venga Dios le bendiga los trabajadores me ayuden por favor los servidores los trabajadores venga sal de su lugar y venga vamos a orar por usted habrá alguien más un joven un caballero una dama alguien más que no tiene Jesús hoy es tu noche mírate para acá para acá para acá mírate para acá para acá gracias alguien más salga a buscar las almas salga a buscar las almas salga a buscar a los perdidos salga a buscarlos ven a Jesús esta noche ven a Jesús entregue tu corazón a Él entregue tu corazón a Él que Él salve tu alma Dios te bendiga que Él perdone tus pecados que Él sane tu enfermedad que Él te salve que Él te levante que Él te restaure esta noche es para ti nunca permite que el diablo te traiga algo en tu vida en tu vida no lo aceptes porque una persona que acepta una enfermedad acepta una medicina después acepta otra después otra 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 cuando usted va a ver usted tiene una caja de zapatos con un montón de botellas de medicina porque el diablo va despacio una cosa y una medicina afecta a la otra y la otra afecta a la otra y los efectos secundarios mata más lo que la propia enfermedad no aceptes claro que Dios usa los médicos Lucas era médico claro que Dios usa la medicina pero cuando usted da brecha al diablo le empieza con una y dos y tres y cuatro cuando usted va a ver usted tiene que apuntar en una hoja de papel todas las medicinas que tienes y la hora que tienes que tomar en el nombre de Jesús habrá alguien más algún joven un caballero una dama alguien más ayer fueron 16 personas por la noche 17 el viernes o el sábado después fueron más 14 o 15 ya llevamos como 31 el pastor dijo que era más 4 más 4 son 35 habrá alguien más un joven un caballero aquí de este lado habrá alguien más alguien más déjalo 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 jovencitos venir a Jesús venga hijo vamos a orar por ti venga habrá alguien más allá atrás alguien más allá atrás un joven un caballero una dama de este lado de este lado un joven un caballero alguien más que no tiene Jesús usted dirá Irion porque usted espera yo espero porque yo te amo porque sea el eterno de tu alma Dios le bendiga señora porque sea el eterno lo que es tu alma Dios te bendiga jovencita yo espero porque sea lo que es la condición eterna de tu alma si no viene Jesús por eso yo te espero te espero porque yo te amo te espero Dios le bendiga caballero gracias te espero porque una eternidad sin Cristo es terrible una eternidad sin Jesús piense conmigo la muerte de Cristo fue algo tan horroroso verdad tanto dolor sangramiento la cruz la corona los clavos tanto dolor porque el infierno debe ser un lugar terrible el infierno debe ser un lugar inimaginable para la mente humana y la gente juega con esto venga Jesús esta noche venga Jesús para que Él te perdone para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida yo te espero otros predicadores no esperan porque la gente se va a ir y no va a comprar sus libros por el amor de Dios usted es más importante que un libro usted tiene un alma un alma eterna habrá alguien más yo sé que hay alguien más hermano yo sé que hay alguien más yo sé que va a venir alguien más venga Jesús hoy es tu noche venga 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 Jesús no te quedes ahí no te quedes ahí venga Jesús Pablo decía en 2.45 os rogamos reconciliate con Dios un joven más Dios te bendiga os rogamos reconciliate con Dios la droga no te puede ayudar el sexo no te puede ayudar el dinero no te puede ayudar nada puede llenar el vacío de tu corazón nada solo una relación personal con Cristo habrá alguien más un joven un caballero una dama alguien más que está aquí alguien más que no tiene certeza de vida eterna yo no conozco a usted por eso a veces yo pregunto a alguna persona ¿sabes cuál es mi mayor tristeza? que a veces yo pregunto a una persona y esa persona no quiere venir Dios te bendiga gracias Dios te bendiga gracias Dios te bendiga gracias eh hermano todo lo que usted tiene que hacer es esperar un poco Dios te bendiga y a veces yo pregunto a una persona yo pregunto yo pregunto yo pregunto y la persona piensa que estoy pues coerción no, no es coerción no te estoy forzado si espero un joven más Dios te bendiga venga joven eres demasiado joven para perderte demasiado joven y entonces yo regreso y después de algún tiempo llamo al pastor y pregunto ¿cómo es tú cómo es tú la campaña en la iglesia después de la campaña dice el pastor muy bien muy bien pero usted se recuerda de aquella señora con vestido negro o verde o azul o aquel caballero de traja un pantalón negro camisa blanca así si recuerde que usted insistió insistió con él si pues el día siguiente fue su trabajo en la hora del lanche fue cruzar la calle y un carro lo atropelló lo mató usted no puede imaginar el dolor de mi corazón la persona estuvo allí cerca del reino de Dios hermanos a un paso de la vida eterna y dijo no se van a estar lamentando una eternidad en el infierno porque estuvo cerca ¿saben cuál es la imagen que van a tener por toda la eternidad? yo le insistiendo y diciendo venga Jesús venga Jesús venga Jesús y en el medio del tormento y del grito y del dolor eternamente va a estar esta imagen venga Jesús venga Jesús venga Jesús venga Jesús ¿por qué no lo hice? ya no hay más oportunidad no hay purgatorio eso es mentira usted no puede quemar una vela para alguien que murió 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 chao mientras hay vida hay esperanza no hay más vida no hay más esperanza eso es lo que la Biblia dice una señora más Dios te bendiga ve hermano tenga paciencia tenga paciencia hable espere ame tenga compasión no hay nadie más nadie más para venir de este lado nadie más ningún caballero ninguna dama aquí de este lado no hay nadie más para venir todos somos cristianos nadie más allá del otro lado nadie más ese joven que está aquí usted ya cristiano con su gracia Dios te bendiga gracias el señor que está aquí a un lado parece que tiene algo en los audífonos le pregunta si él es cristiano le pregunta si él es cristiano pregúntale pregúntale no sé es cristiano ok thank you cuando yo hago eso hermano no te vayas a ofender yo hago eso porque yo te amo porque yo tengo pasión por las almas un predicador que no le interesa y él solo viene por la ofrenda y solo viene por el no no él no toma tiempo para eso hermano pero si un predicador vive su llamado y su ministerio él se pone ahí y él espera y él espera y él ora porque es la obra de Dios ese jovencito que está ahí de camisa azul usted es salvo usted es cristiano si Dios te bendiga hijo vamos a orar entonces por esas personas vamos a orar por esas personas por favor incline su cabeza por favor cede sus ojos en reverencia delante de Dios y diga conmigo esas palabras para que yo te pueda oír diga conmigo así diga conmigo Señor Jesús diga en voz alta diga Señor Jesús Jesús en esta noche yo reconozco que soy pecador que estaba perdido pero que fui hallado salva mi alma escriba mi nombre en el libro de la vida porque en esta noche yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y yo confieso con mi boca que Jesucristo que Jesucristo es el Señor y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre denle un aplauso al Señor Jesucristo 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 una persona más hacemos 50 49 personas en una campaña de evangelismo y misiones hablando de evangelismo y misiones este es el corazón de Dios Dios es tremendo denle un aplauso al Señor Jesucristo Dios es tremendo para que lado vamos hoy para allá o para acá usted que recibió a Jesús por favor yo le voy a pedir que todos ustedes miren siguen a su hermano que está ahí le van a dar una Biblia y le van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana thank you for coming I really appreciate beautiful boy God bless beautiful please go over there they're going to give you a Bible and they're going to pray for you and they're going to teach you the first the first step as a Christian go over there go over there with them please denle un aplauso al Señor Jesucristo hermano denle un aplauso al Señor Jesucristo denle un aplauso de verdad hermanos a Él la honra a Él la gloria a Él la alabanza 49 quizás 50 personas oh hermano Dios es tremendo victoria en este fin de semana en la iglesia Peña de Orel victoria este fin de semana en la iglesia Peña de Orel victoria este fin de semana en la iglesia Peña de Orel venga Pastor Josué venga Pastor Romero Pastora Digna también está ahí con nosotros venga también Pastora venga la Pastora Celia donde es Pastora Celia siempre está por aquí por la alabanza vamos a orar juntos hermanos último culto salga de su lugar y venga aquí conmigo hermanos vamos a orar para Dios usar nuestras vidas como ganadoras de almas sal de tu lugar por favor venga ponte aquí adelante y diga Dios yo soy un obrero sea a nivel local Jerusalén sea Samaria sea Judea o hasta los confines de la tierra yo soy llamado para predicar tu palabra mira aquí abajo aquí abajo del pulpo está el mundo mira 7 millones de gente vive aquí hermanos casi 8 yo ya di 20 veces la vuelta en este globo que está aquí hermano mira 20 cuando era más joven por supuesto Jesús murió por este globo que está aquí hermanos cuando Él mira allá de arriba los pueblos no alcanzados los campos de refugiados cuando Él mira hermanos el terrorismo la muerte la ganancia el robo la sociedad de la política Jesús dice yo morí por esto para salvar exactamente esto este globo hermanos es nuestra responsabilidad ganarlo para Jesús aquí hay más de dos billones de personas o sea dos mil millones de gente que nunca ha oído el nombre Jesús o sea Jesús no existe para ellos porque no han oído pues lógico si no han oído de algo pues no saben hermanos nosotros encontramos en Bangkok en Tailandia hablar de Jesús en la calle yo tenía 20 minutos para predicar con mi tradutor al tailandés 40 minutos porque los impíos no soportan más de 40 minutos de un mensaje porque la iglesia sí pero la gente no lo sabe Jesús no presentar el evangelio en 20 minutos a una gente que nunca ha oído de Dios el Dios verdadero y a Jesús ese solo Dios puede ser hermano yo llegaba en el cuarto de mi hotel y decía por favor como yo voy a hacer eso o sea esa gente nunca ha oído de ti y cuando salimos en la calle el domingo hermano miles y miles y miles y miles de budistas ofrendando frutas y alimentos a Buda y entré adentro de una mezquita de un templo budista dijo mezquita del Islam un templo budista y una joven estaba de rodillas delante de una estatua de Buda enorme yo tenía un libro solo del poder de la palabra de Dios en inglés de Power of God's Word me había regalado todo creía a los pastores y entró el traductor conmigo y Joshua y por respeto ustedes tienen que quitar los zapatos respeto hermano otra cultura del país pero respeto respétales ellos se van a aceptar y ella estaba rodeada delante de Buda y yo le traje el libro y le dije ¿qué regalar para usted? el traductor le dijo que regalar para usted y ella dijo muchas gracias ¿de qué es? si tú dices religión pues vas a poner a perder todo porque ahí empieza también un debate de la religión se dice este libro va a cambiar su vida ese libro es de una persona que puede cambiar su vida lo que usted está pidiendo a él él ya hizo por usted en la cruz le llamó la atención nunca había oído de Jesús hermano ¿quién hizo qué? imagina hermano la América Latina tiene la idea del cristianismo María y José y el catolicismo él hizo qué qué hizo qué cruz qué usted me está hablando y salió afuera hermano del templo y junto con el traductor dice Jesús Jesús murió en la cruz por usted usted no necesita estar orando a una estatua que tiene oídos no puede oír boca no puede hablar pies no puede caminar manos no puede tocar y ahí usted entra con el evangelio despacito gente hermano perdidas millones 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 como Dios va a alcanzar esto yo no sé I don't know esa es una obra tremenda hermanos eso va a tomar un ejército de predicadores y de misioneros hermanos y millones de millones de millones de dólares para alcanzar este mundo para Jesús algo tal vez que la iglesia nunca la va a hacer porque la tarea es casi imposible oír el mundo lo va a oír Jesús dijo bien claro que el evangelio sería predicado en todas las naciones entonces llegaría el fin no dice convertir todo el mundo pero dice oír pero todavía falta dos millones de gente que no ha oído se puede imaginar el esfuerzo que va a tomar dos millones de gente oír el nombre de Jesús cuando usted ir a dormir en tu camita esta noche junto con tu esposo si usted es soltero al lado de tu camita dobla tus rodillas e ora por este mundo hermano porque lo que viene hermanos de la gran tablación es terrible a este mundo a veces las estadísticas no me dejan dormir porque yo lloro lloro delante de Dios digo Señor yo me paro en el pulpo y yo digo un dólar al día hermano ayude a los misioneros cuando Michael Jackson murió el hombre tenía cuatrocientos millones de dólares murió durmiendo ni se dio cuenta cuando le tocó el trancaso pa murió durmiendo donde está Michael Jackson hermanos cuatrocientos millones de dólares y yo me pongo aquí dice hermano dale un dólarcito que usted cree que yo y el pastor Romero y el pastor José pudiéramos hacer con cuatrocientos millones oh my God hacemos una campaña en cada ciudad de este mundo una noche en cada ciudad porque es mucho dinero tenga pasión por las almas enamórate de Jesús ve a una persona como Dios ve como si fuera tu padre tu madre tus hermanos tus hermanas caminando al infierno levante tus manos cierre tus ojos diga conmigo Señor Jesús haz de mí un ganador de almas haz de mí un misionero por excelencia por excelencia haz de mí una persona apasionada por ti dame las almas Señor dame poder unción sabedoria autoridad dame las almas dame sabedoria para hablar tu evangelio úsame con poder en el nombre de Jesús que esta sea mi meta sea mi causa sea mi vida sea mi pasión ganar almas para ti ganar almas para ti ganar almas para ti en el nombre de Jesús haz de mí un ganador de almas apasionado por ti ¡Muchas!